Buenas tardes, me llamo Yolanda y soy la profesora de inglés de la Escuela Federal de Idiomas de Don Benito-Vellanueva o Villanueva-Don Benito. Me han pedido que les informe un poquito en qué consiste el aprendizaje de idiomas en la Escuela Federal de Idiomas para animaros a que os apuntéis en el próximo curso. Yo voy a contar mi experiencia como alumna que he sido de la Escuela Federal de Idiomas y ahora que soy profesora. Lo más importante de todo a la hora de pensar por qué se aprende un idioma, creo que el primer motivo es porque estamos en un mundo globalizado donde los idiomas tienen un peso cada vez más importante y más en una sociedad europea en la que estamos que se nos requiere que hablemos dos o incluso tres idiomas aparte de nuestro idioma materno. Yo, como soy profesora de inglés, lógicamente pues defiendo el inglés. Aún así también he estudiado otros idiomas y me parece un mundo fascinante porque ves un poquito formas diferentes de pensar que tiene el resto de los países europeos. La Escuela Federal de Idiomas, como sabéis, es una enseñanza homologada y hay diferentes niveles de titulaciones en idiomas. Está el A2, el B1 y el B2. Estos títulos, por así decirlo, los ha impuesto el marco común europeo de Europa, de las lenguas. ¿Y esto qué significa? Pues que cualquier B1, B2 o A2 es reconocido en cualquier otro país europeo. Por eso hubo esta transformación a nivel, por ejemplo, universitario con los planes Bologna. En la Escuela Federal de Idiomas la enseñanza es homologada, como ya he dicho, y creo que es una cosa positiva porque el precio de un curso es muy asequible. Para un estudiante nuevo el precio total del curso ronda alrededor de los 73 euros y para un antiguo estudiante sobre unos 53. Entonces, te encuentras profesores, las clases son exclusivamente en ese idioma en el que se está aprendiendo, el precio es muy asequible. Por ejemplo, si obtiene un B1, pues personas que quieren ir a la universidad se les homologa en las universidades con créditos, con lo cual esa persona va mucho mejor formada, va a tener mucho más tiempo libre para estudiar realmente lo que necesita. Aparte de que hoy en día, para cualquier título universitario es imprescindible, por ejemplo, tener un B1 de inglés. Entonces, ¿por qué no sacárselo antes? Creo que la Consejería de Educación está apostando en este sentido para que en zonas rurales o en zonas un poquito más apartadas de núcleos urbanos más grandes, pues que tengáis las mismas oportunidades que el resto. Otra ventaja, por ejemplo, de aprender inglés como padres, yo por ejemplo soy madre, pues es a la hora de ayudar a nuestros hijos, ya que cada vez en colegios e institutos, con el tema del bilingüismo, pues se está requiriendo unos conocimientos más amplios. Si nosotros ya vamos o hemos aprendido algo y lo refrescamos ahora a la hora de venir a la escuela social de idioma y lo mejoramos, pues siempre podemos ayudar a nuestros hijos. Otro aspecto es que se pueden matricular a partir de los 14 años cumplidos en año natural, siempre que el primer idioma no sea inglés, por ejemplo. Con 16 años, si han acabado la ESO y vienen de bilingüe, se les pasaría directamente a primero de intermedio y si no tienen bilingüe tendrían que tener el título de bachiller y pasarían también a primero de intermedio, con lo cual no habría que empezar desde el principio. También informaros que, por ejemplo, los profesores que trabajamos en la Escuela Social de Idioma nos coordinamos, las clases por supuesto son o en inglés o en francés o en alemán o en portugués, en el idioma que sea. Aquí en Cabeza del Buey tenéis inglés, también podéis estar a portugués. Ha sido mi primera vez que he estado aquí. Yo puedo decir que en todo este transcurso de tiempo me he sentido muy querida, muy apoyada. Como veis, tengo una pizarra digital. El ayuntamiento se está involucrando, el personal también y creo que es una cosa muy productiva y muy positiva. Entonces, animo a la gente que en el próximo curso se apunte, aprenda un idioma, vea qué significa aprender un idioma, las ventajas, desventajas que tiene. Yo veo más ventajas que desventajas, lógicamente. Y todo es cuestión de probar. Aquí estamos para las posibles dudas que podáis tener. ¡Suscríbete al canal!